...Twitter, el de Kika Moreno, arroba la Kika, con doble K, arroba la Kika, y un bajo Moreno, atención, atención... ¡Está el remate! ¡Épica la volada de Frayey Rodríguez! ¡Tiro de esquina! Vale también, ¿eh? De generar poco y nada, hay que decirlo, Orasmo, a merecer el gol del descuento.